Cuando Florian termina con su tarea, le encanta jugar al fútbol. Con sus 11 años de edad, también le gusta ir a la escuela. Los padres están felices porque hace un año era muy distinto. Florian tenía serios problemas en la escuela. La escuela duraba dos horas, porque se le caía el lápiz, no encontraba el cuaderno o porque ella no quería. Pero él mismo también decía, no puedo más, no quiero más. Las calificaciones en el segundo grado eran muy malas. Para averiguar la causa de los problemas de concentración de Florian, la madre lo llevó a distintos médicos y psicólogos. Se pudo establecer bastante rápido que Florian padece un déficit de atención patológico abreviado TDAH. El diagnóstico no es fácil de establecer. A Florian le hicieron una medición de corriente cerebral y un test de inteligencia y de reacción. La médica Anke Protman considera que, en principio, varios enfoques del tratamiento serían posibles y de utilidad. El trastorno de déficit de atención es tratable, aunque se debe transitar por varias vías simultáneamente dependiendo del cuadro clínico. Por reglas son enfoques psicoterapéuticos, intervención psicosocial, por ejemplo, asesoramiento y entrenamiento de los padres y entrenamiento conductual. Y a algunos niños hay que tratarlos con medicamentos para que puedan realizar nuevas experiencias de aprendizaje. Florian participa una vez a la semana de un entrenamiento de concentración. Además, sus padres lo anotaron en una escuela especial con menor cantidad de niños por clase. Prefirieron prescindir de una terapia con medicamentos. Su miedo a los efectos secundarios era demasiado grande, ya que pueden abarcar desde trastornos del sueño, náuseas, hasta cambios en el estado de ánimo. También sin medicamentos, Florian está mejor. Está más relajado y abierto. Se puede hablar otra vez con él. Si saca una mala calificación, no lo toma a mal y no dice enseguida que es demasiado tonto. Todo está yendo muy bien. También los padres de Florian cambiaron algo. Se ocupan mucho más de su hijo. Eso le ayuda a afrontar mejor su déficit de atención. ¡Gracias! ¡Gracias!